¿Estás buscando el verdadero propósito en la vida? ¿Es el éxito solo un malentendido? ¿Por qué perseguimos el éxito sin entender su verdadero significado? Lo que Jesús dijo sobre el éxito cambiará tu perspectiva para siempre. Descubre la verdad según el Maestro Jesús. Jesús tiene la respuesta. ¿Es el éxito solo una ilusión? La impactante reflexión que Jesús nos da, te dejará pensando. Si tienes esperanza, si confías, todo lo puedes. Hola y bienvenidos a nuestro canal Mundo Caballo de Troya, canal sobre la famosa saga de libros de JJ Benítez sobre la vida de Jesús contada por dos militares norteamericanos que viajaron a través del tiempo. Pero antes queremos invitarte a entrar a nuestros otros canales, espacios ocultos, donde la ciencia y lo paranormal se unen para abrir tu mente. Y curio enigmas, un canal de curiosidades y enigmas de velados, que de seguro serán de tu interés. En este video te hablaremos de lo que opinaba Jesús sobre el éxito en la vida. Oímos hablar de éxito en todas partes. Se supone que es el propósito final de todas las acciones que emprendemos. ¿Utilizamos la palabra mecánicamente? ¿Queremos ser profesionales exitosos? ¿Formar una pareja exitosa? ¿Alcanzar el éxito económico? Sí, queremos todo eso. Pero, ¿exactamente a qué llamamos éxito? Y sobre todo, ¿cómo medir cuánto éxito es suficiente? Se ha generalizado la idea de que alcanzar el éxito es no tener que preocuparse por nada. Que en tu familia todo funcione como un reloj o puedas comprar lo que se te antoje sin hacer sumas o restas. Que los demás halaguen tu labor y consigas un cargo directivo o seas popular o famoso. Podríamos contar con los dedos de las manos a quienes tienen todo eso. Pero, ¿qué piensa Jesús del éxito? Cuenta Eliseo, el segundo piloto de la misión Caballo de Troya, que el 3 de abril del año 29, domingo en la noche, asistió a una conversación muy oportuna. En el jardín de la casa, en torno a una fogata, la palabra más repetida fue fracaso. Los hombres no lograban superar el trauma de la gran pradera. Y A, o María, la de Magdala, preguntó a Jesús. Rabí, ¿por qué todo el mundo persigue el éxito? Porque desconocen el verdadero y auténtico sentido de la vida. La respuesta de Jesús interesó a la mayoría, y el Galileo continuó, al tiempo que extendía las palmas de las manos hacia el fuego. Y me preguntaréis, ¿cuál es el sentido de la vida? Y varios discípulos dijeron que cuál era. Lo hablamos. El sentido está en experimentar y buscar al Padre Azul. Bartolomé interrumpió a Jesús y dijo, Maestro, por favor, empecemos por el principio. ¿Qué es el éxito? Jesús de Nazaret paseó la mirada sobre aquellos desconcertados e intrigados hombres y mujeres, y terminó preguntando, Decídmelo vosotros. E invitó a la de Magdala para que se pronunciara, El éxito es un malentendido. ¿Por qué? Preguntó Pedro entre risas. No conduce a nada. Resumió la brava mujer. Pero te da dinero y fama. Intervino Juan Cebedeo con aire de superioridad. ¿Y qué? Respondió María Magdalena encogiéndose de hombros. ¿No te interesa el dinero? Se asombró Tomás. Me interesan más otros asuntos. El dinero viene y se va. El rabí animó al resto para que siguieran opinando. El éxito. Soltó el incorregible Juan Cebedeo. Consiste en derrotar a los romanos. Santiago, su hermano a su lado, hizo un gesto con la mano. No deseaba hablar del tema. Y Pedro soltó con gran voz. Mi éxito ha sido conocerte, maestro. Todos aplaudieron. Pedro se puso de en pie y correspondió con una exagerada reverencia. El galileo, feliz, solicitó calma. El éxito es salud. Aportó Mateo Leví. El éxito. Balbuceó Judas de Alfeo. Es dormir bien. El otro gemelo, Jacobo, se encogió de hombros. No sabía. El éxito. Cantó Tomás al tiempo que agitaba los dados en la mano izquierda. Pues ganar, no importa qué. Y lanzó los dados de marfil sobre el manto en el que se sentaba. Y proclamó. 6, 6, 1, 661. Dice Eliseo que en Cábala, 661 equivale a cosecha abundante. Si sumamos los tres dígitos, 6 más 6 más 1, el resultado es 13, que es amor eterno. El escariote se negó a participar en el aparente juego. Seguía irritado ante el absurdo comportamiento del maestro en la gran pradera. Eso decía. Andrés tampoco participó. Se había quedado dormido. Felipe no perdió la ocasión de hablar de su querida China. El éxito es viajar a China. Algunos silbaron y le llegó el turno a Bartolomé, el oso de cana. El éxito es poder contar tu historia al final de tus días. Nuevos y sonoros aplausos. María Magdalena se levantó, se aproximó al oso y le estampó un sonoro beso en la frente. Pedro solicitó otro beso, pero María lo ignoró. Y Tomás empezó a silbar con fuerza. El maestro se vio obligado a intervenir de nuevo. El resto de las mujeres se negó a participar. Juan Zebedeo entonces le preguntó a Jesús. Jesús miró a la de Magdala y reforzó lo dicho por María Magdalena. El éxito es un malentendido. El hombre lo persigue sin saber que ya ha triunfado. No entendieron y preguntaron todos a la vez. Jesús llevó el dedo índice izquierdo a la frente y aclaró. Desde el instante en que el Padre Azul se acomoda en tu mente, ya has triunfado. María Magdalena le preguntó a Jesús. ¿Cuál es el mejor consejo para alcanzar el éxito interior? El galileo sonrió y proclamó rotundo. Duda. Cuenta Eliseo que luego esa misma noche pensó mucho en la Anitzutz, la chispa divina que, según el maestro, habita en la mente humana. Se preguntaba si Dios estaba en su interior. Era un ser tan miserable como él. ¿Qué misterio? Si fuera así, el Padre Azul verdaderamente sería una criatura amorosa. Pero quién sabe. Con esto hemos terminado el video. Si te ha gustado no dudes en suscribirte al canal. Dar un me gusta al video. Comentar en el mismo. Pero sobre todo, compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias. Gracias. Gracias.